Hola que hay estudiantes, que seguís el canal Spanish from Spain, probablemente, ya lo sabéis, el mejor canal para aprender español en YouTube. Yo soy Reyes, y hoy os voy a hablar de frases muy, 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 pero que muy útiles. Son frases hechas, son frases que utilizamos habitualmente para precisar algo. Nos encontramos en una situación en la que queremos enviar un mensaje claro, y un mensaje que todos los nativos entienden, porque son expresiones de uso habitual. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Pues vamos a empezar. Cuando una situación nos tiene cansados, no queremos hablar más sobre eso, tenemos una expresión muy nativa, muy auténtica, que os recomiendo usar. Y es la primera que yo os voy a decir en este vídeo de hoy, y es prefiero no hablar del tema. Prefiero no hablar del tema. Prefiero no hablar del tema. Si me preguntan sobre mi trabajo y saben que no estoy bien, que me encuentro en un momento difícil, pues prefiero no hablar del tema. Si me preguntan por mi situación en pareja, porque tengo problemas con la persona con la que convivo y la persona que quiero, pues si no quiero hablar digo prefiero no hablar del tema. Porque tal vez estoy demasiado preocupado, porque me siento estresado, porque no me apetece, por la razón que sea. Pero es muy habitual que un nativo diga, prefiero no hablar del tema. Como también podemos decir, en un contexto determinado en el que hemos salido perdiendo, en el que hay más desventajas que ventajas para nosotros y otra persona acaba teniendo un resultado más positivo, pues podemos decir que esto no va a quedar así. Es un poco como la revancha, como a veces puede querer advertir de que nos vengaremos, nos vamos a vengar. Esto puede ser en un grado más grave o más ligero, ¿vale? Podemos ser muy vengativos y querer resarcirnos de una situación, o sencillamente puede ser una broma en un contexto informal entre amigos, ¿vale? Esto, esto no va a quedar así. Estamos jugando a un videojuego, estamos jugando al FIFA, ¿vale? Y nos ha ganado tres partidas y le decimos, esto no va a quedar así, no, no, esto no va a quedar así. Te ganaré, te ganaré en otro momento, o te lo devolveré de algún modo, eso es lo que quiere decir. Pero es una frase hecha, es una frase muy habitual en esos contextos a los que me he referido, ¿vale? Cuando salimos perdiendo y queremos vengarnos, con un mayor o menor grado, mayor grado o menor grado de intensidad. Esto, amigos, amigas, esto no va a quedar así. Fijaos, tengo otra con el verbo quedar, que la usamos para decir que, bueno, imaginad, imaginad que estamos hablando para un plano, para el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la playa, ahora que hace buen tiempo, vamos a ir a la montaña, vamos a ir a ver un partido de fútbol, vamos a ir al cine, vamos a ir a un concierto, ¿qué vamos a hacer? Cuando la cosa no ha quedado lo suficientemente clara, cuando hemos hablado de tantos posibles planes que al final estoy hecho un lío, estoy hecho un lío y no sé qué vamos a hacer, digo, ¿en qué quedamos? Bueno, ¿qué? ¿en qué quedamos? Cuando estamos hablando todos, cada uno tiene un plan diferente y parece que no nos acogemos definitivamente a ninguno, también podemos decir, bueno, ¿qué? Chicos, chicas, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿vamos al cine o vamos a la playa? ¿en qué quedamos? ¿vamos a ver un partido de fútbol o vamos a ver un concierto? ¿en qué quedamos? Es un uso bastante particular, bastante peculiar del verbo quedar, pero eso sí, como ya os advertí al principio del vídeo, son usos muy habituales que todos los nativos decimos y que da un toque a un extranjero que habla español, pues le da un toque muy natural y muy espontáneo que es aconsejable tener cuando hablamos español. Sucede, sucede que en ocasiones tenemos amigos que siempre nos involucran, nos involucran en las dificultades por las que ellos pasan. Nos lo cuentan todo, vale, está bien, para eso estamos los amigos, pero además, bueno, quieren que demos alguna solución o que participemos de la solución, y eso no siempre puede ser, hay veces que tú tienes que sacarte las castañas del fuego, ¿qué es una expresión? Sacar, sacar las castañas del fuego, sacarte a ti mismo las castañas del fuego, es decir, solucionar tu problema. Pero esa no es la expresión que os quiero enseñar, lo que pasa es que sé tantas expresiones que me salen, se me caen, se me caen de la camisa, de la gorra, de todos los lados. La expresión que yo os quiero enseñar en esta ocasión es, no es mi problema. No es mi problema, es muy habitual, a lo mejor la habéis escuchado, alguien que conocemos nos dice, bueno, pues paso por esta situación, y a lo mejor estamos un poco cansados de que esa persona siempre nos involucre, o cuente con nosotros para sacarle las castañas del fuego. Chico, no es mi problema, apañate tú, no es mi problema. O, otra situación, a lo mejor advertimos o sugerimos a esa persona que, para terminar con su situación, con una situación complicada, que hiciera algo determinado y no nos hizo caso. Entonces, también podemos decir, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo ya te avisé, yo ya te aconsejé, ahora no es mi problema. En cualquier caso, siempre va a haber alguna situación en la que podamos utilizar esta expresión y por eso os la quería enseñar. En español, cuando algo o alguien no da el resultado esperado, no podemos disfrutar de algo que habíamos planeado o de algo que pensábamos, quizá habíamos idealizado en nuestra mente una situación y al final es un completo desastre, o no acaba de cumplir con todas las expectativas que nosotros habíamos puesto, pues decimos, que ha salido rana. Ha salido rana. Es muy común usarlo con alguna persona con la que hemos entablado una relación, con mayor o mayor grado de intensidad, y al final, pues, nos sentimos defraudados por ella, y diríamos que me ha salido rana. Me ha salido rana. Ey, ¿qué tal con la chica aquella que salías? ¿Cómo se llamaba? Raquel, ¿no? Estabais muy, se os veía muy acaramelados y parece que la cosa iba bien. No, no, lo de Raquel, bueno, Raquel es que me ha salido rana. Al final, yo pensaba que era de una manera de ser y no, no acabamos de congeniar, me ha salido rana. ¿Veis? En este ejemplo, pues, queda patente, es claro, el uso de esta expresión, salir rana, cuando algo o alguien no sale bien, no acaba de concordar con nosotros, no tenemos la relación que nosotros desearíamos. Pero el plan para el fin de semana, salió rana, si queríamos ir a la playa y se puso a llover. No, es que el plan, pues mira, al final salió rana, se puso a llover y no pudimos hacerlo. Para consolar a una amiga, por ejemplo, podemos usar la expresión lo peor ya ha pasado. Lo que queremos decir con ella es que, aunque nuestra amiga esté envuelta en una situación que es negativa y que no es agradable, pues, lo peor de esa situación ya ha pasado, lo cual es un consuelo, que aunque pequeño, es un consuelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en una situación en la que, por ejemplo, ha habido una ruptura, ha habido una ruptura amorosa y ya ha pasado cierto tiempo, nuestra amiga nos habla, nos dice, bueno, pues que se siente un poco triste todavía, nosotros podríamos decir, bueno, chica, lo peor ya ha pasado, ¿vale? Así que, bueno, date un poquito de tiempo, al final te acabarás reencontrando, siendo tú misma, puedes conocer a otra persona que te guste, ¿vale? Lo peor ya ha pasado, lo peor ya ha pasado. Una expresión que es ideal para esas situaciones en las que alguien necesita consuelo, y nosotros le decimos, lo peor ya ha pasado. Vosotros conocéis a mi hermano Pepe, o alguno de vosotros, si no lo conocéis, si seguís viendo vídeos en el canal, seguro que los encontráis con él, ¿vale? Porque hay muchos vídeos donde él participa. Bueno, Pepe es un auténtico desastre, Pepe es una calamidad, pierde todos los trabajos, depende excesivamente de mí, de mis emolumentos, de mi salario, de mi dinero, de mis cosas, porque es un desastre, Pepe es un desastre. Y en esas ocasiones, en las que estamos un poco hartos, o en las que queremos cuestionar el modo de vida de una persona, tenemos una pregunta retórica o no retórica, que insta a aquella persona a que actúe, a que haga algo, a que reflexione sobre el camino o el derrotero que está llevando su situación personal, ¿vale?, su día a día. Esta pregunta es, pero tú, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de la vida? Si la decimos seriamente, puede ser una pregunta, ¿qué esperas de la vida?, ¿qué quieres hacer?, ¿a qué quieres dedicarte?, ¿qué esperas para ti en el futuro?, pero, en ese sentido, con un poco de retranca y con cierto, con cierta retórica, pero tú, ¿qué esperas de la vida?, ¿no?, como, siempre te echan del trabajo, dependes de mí, tengo que hacer yo todo el trabajo, además en casa, pero, pero tú, ¿qué esperas de la vida? Es, en ese caso, una especie de pregunta reproche, porque estamos reprochando a otra persona su actitud. Tú, ¿qué esperas de la vida? Si tenemos que repartirnos el trabajo entre un grupo de personas, dos, tres, cuatro, ¿vale?, y todas las personas deciden hacer algo y tú todavía no has dicho nada, pues una expresión que es muy habitual es, yo me encargo del resto, yo me encargo del resto. Si habéis cogido diferentes responsabilidades dentro de un proyecto, ¿vale?, pues, y todavía, y todavía quedan cosas que hacer, pues podemos decir esto, yo me encargo del resto, yo me encargo del resto quiere decir que yo haré todo lo había falta. Hemos planeado irnos de vacaciones de campamento y tenemos que comprar, tenemos que comprar utensilios, tenemos que llamar al lugar para reservar, tenemos que mirar qué sitios podemos visitar en ese lugar, bueno, pues repartimos las tareas y si quedan algunas y yo me quiero hacer cargo, yo quiero llevarlas a cabo, pues digo, yo me encargo del resto. Tranquilos, chicos, yo me encargo del resto. ¿Vosotras sabéis qué es cogerle el tranquillo a algo? Porque esa es la expresión que os voy a enseñar. Probablemente no, probablemente no. ¿Qué querrá decir cogerle, cogerle el tranquillo a algo? Cogerle el tranquillo a algo es empezar a habituarse a esa nueva rutina, a ese nuevo algo que nosotros hacemos. Si empiezo un nuevo trabajo y al principio iba un poco perdido, y ahora ya estoy un poco más habituado, utilizo esta expresión, le estoy cogiendo el tranquillo. Si estoy haciendo un trabajo mecánico que nunca había hecho, o estoy haciendo, por ejemplo, una receta, estoy haciendo, empezando a hacer tortilla de patatas, porque he venido a España, me gusta mucho la tortilla de patatas y al principio me costaba, no me salía muy bien, pero ahora ya la tortilla de patatas empieza a tener un buen aspecto, empieza a tener un buen sabor, empieza a ser una auténtica tortilla española. Bueno, pues eso es porque le estáis cogiendo el tranquillo. Cogerle tranquillo es habituarte, es empezar a saber hacer esa nueva rutina que has establecido en tu vida. Vamos con una amenaza, vamos con una amenaza, ahora utilizamos la expresión un día de estos, un día de estos, así, puntos suspensivos, un día de estos, un día de estos verás, también podemos añadir verás, verás tú, verás tú, un día de estos, un día de estos, ¿un día de estos qué? Bueno, pues ahí queda esa amenaza velada, un día de estos te echo de casa, un día de estos rompo con la relación, un día de estos dejo el trabajo, un día de estos, es una expresión que nos va a venir bien para amenazar, para amenazar, entre comillas, sin poner en peligro a nadie, ¿vale? A ver, yo nunca diría, un día de estos te mataré, ¿vale? Pero en un sentido figurado, quizás, un día de estos te cuelgo, te cuelgo del techo, ¿vale? Pero aunque es preferible que no se use en situaciones violentas, desde luego, no es mi pretensión, ¿vale?, que empecemos a utilizar estas expresiones en contextos violentos. Pero un día de estos puede ser una especie de amenaza ligera, yo voy a decir, para avisar a otra persona de que las cosas no están funcionando bien, no están funcionando como nosotros querríamos. Que, oye, también podríamos usar la expresión, aquí todo vale, como queja, ¿vale?, nos estamos quejando. Macho, es que aquí todo vale, todo vale, todo, no hago nada, no trabajo, no aporto nada, no me integro, no hago por integrarme, es que aquí, macho, todo vale, todo vale, yo me voy, yo llego tarde, yo me levanto tarde, yo no hago las cosas de casa, es que aquí todo vale, en este caso es una queja, todo vale, es que todo vale, ¿eh?, aquí es que todo vale, macho, aquí todo vale, todo vale, es que me tienes harto, ¿qué pasa aquí?, es que todo vale aquí en tu vida, ¿eh?, no, todo no vale, hay que colaborar, ¿entendéis?, ¿entendéis un poco cuál es la intríngulis de esta expresión? Aquí, aquí todo vale, macho, aquí todo vale, aquí llegas tarde al trabajo, pues no pasa nada, no terminas los proyectos a tiempo, pues no pasa nada, es que aquí, aquí todo vale, aquí todo vale. Esta última expresión es el sueño que se tornó pesadilla, ¿vale?, es un sueño, es algo que nosotros queríamos, es algo que nos hacía ilusión, pero cuando se ha cumplido, no nos gusta, la situación se ha tornado una situación horrible, nuestro contexto es diabólico, es nefasto, es terrible y el sueño se tornó pesadilla. Es una expresión que podemos usar para, bueno, pues, definir esto que yo os acabo de decir. Si yo quería conocer a alguien, al final la he conocido, he entabado de una relación, pero luego la relación es muy tóxica, el sueño se tornó pesadilla. Si yo quería un trabajo, lo he conseguido, pero al final en el trabajo no tengo casi tiempo para mí, voy muy estresado y mi jefe es un capullo, pues el sueño se tornó pesadilla. Esa es la idea, ¿eh?, se tornó pesadilla. Si yo quería ir al gimnasio para estar más fuerte, para estar en forma, para tener más salud, y me he lesionado gravemente, pues el sueño se tornó pesadilla. Esa es la idea. Bueno, pues, chicos, chicas, eso ha sido todo, que no es poco, expresiones que van a ayudaros a sonar más auténticos, más espontáneos, más naturales, y que, pues, mi consejo es que empecéis a usarlas ya. ¿Cómo?, pues dejad un comentario aquí, que yo sé que muchos de vosotros y de vosotras lo hacéis, os va muy bien, es una forma de retener la información que yo os he dado. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que... nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed buenos y un poquito malos, un poquito también puede ser. Nos vemos, chao, chao. Chao. Chao.